¿Ustedes ven donde esta tigarita está metida? No ¿En el baño? Hola amigos de hoy, ¿cómo están? Espero que se entre muy bien Mi nombre es Leiria, si tú no lo conoces Y yo te lo conozco en este nuevo video Bueno, bueno, bueno Señores, como ya leíste que me dicen el título Ya les traigo un otro video de reacción Wow, hace mucho que no digo esa frase Hoy les traigo un otro video de reacción Pero en esta ocasión vamos reaccionando Los videos más virales de Tik Tok ¿Sí? Regresó Tic Tac Toe a mi vida, señores Ok, ok No hay necesidad de aplaudirnos Cada vez, cada vez, cada vez ¿Y si no sabes lo que es Tic Tac Toe? Realízate entonces Así que sin más que decirles Nos vemos ahora mismo con este video ¿Sí? Let's go Ok ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Qué cool! Amigo No, pero por eso ese tigarito se hizo famoso No, viral Porque él se tira así Cucuc No, swing Todos 20 puntos para ese tigarito No 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 El valor de esta gente Para hacer estos Tic Tac En público Vale oro Aplauso para esa tigarita ¡El iPhone! Y lo salvó Tanán ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, wow! ¡Pero no! No No te entendí ni verga No es inglés Poder ¡Pero no! Cuidado Tiguerito Cuidado No Él se va a caer De ahí Se va a caer Y por eso Él se hizo viral Sí Sí 20 puntos para él Cuidado ¡Qué humilde! No Este Yo Lo había visto ya Viene un ¿Ve? Se trueno ahí ¿No? Casi lo mata La Lele Ponce Y sus amigos ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bello! Tiguerito Cuidado No Es ¿Qué te digo? ¿Cómo ¿Cómo no hacerse viral Con esta gente? Él la da toda En la actuación ¿No? Mira Me encanta ver la gente Cómo ellos reaccionan ¡Pobrecito! ¡Ay, Dios mío! Amigo Tú no sabes cantar Y eso Puede tener consecuencias ¿No? Como hacer llorar A un bebé Ok Ay 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 Yo creo que yo reaccionaría De la misma manera Sí ¿No? Un robot Ok Con mucho Carácter y actitud Brillando Ay No le tires el huevo No le tires el huevo Tiguerita Sal corriendo Sal corriendo No Y ella se queda parada ahí ¿No? Ella no sabe La po Ay Ok Dos tigueritas jugando Con balones Globos Espérate Té Té ¿Té de ver Dónde esta tiguerita Está metida? ¿En el baño? Padres Chequen los baños Por favor Ay, Dios Dale a Corio En el baño No Ya se quiebra todo ahí Todo Miren Este seguro Le va a hacer una brona Más muy pesada A alguien ¿A quién? Ay La mamá La mamá Tú sabes La mamá No Son muy A ver Yo espero que esta señora Sepa que el tiguerito Está ahí Cuide Pobrecita ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ven? Te digo La creatividad Este señorito Está utilizando El papel de chicle Para adornar Y decorar Su carreta Ay, Dios Pero ese pitillo Es gigantesco ¿Pero qué es esto? ¿Qué? En mi McDonald's No me dan Ese pitillo Tan grande ¿Sí? Ok Consiguió algo En la nieve Oh Que cool Pero pobrecito De ese jelly Ok señorita Oh ¿Un solo dulce? Interesante ¿Cuánto Vas a pagar Por ese solo dulce? O sea Yo entiendo Que los papás Creen que los hijos Están locos Porque Sí lo están Arte Y talento Ay pobrecita Ok amiga No Tú tampoco puedes Tú ahora Muy bien Clauso ¿Qué yo te digo? ¿No? La creatividad De tu tiguerito En tic tac toe Vale oro Vale 100 puntos Está a otro nivel Ok Qué cool Ay Qué bonito Guau Qué lindo Ay Llévalo Bala bala Cuidado Escorio No entiendo nada Porque estas tigueritas Están del otro lado No entendí Como Lo veo Y lo veo Y lo veo Y no entiendo Qué bruto Fue calicero Oh ¿Ves? Este tiguerito También Es un artista ¿No? Haciendo Cosas cool Con las bebidas Perfección Yo quiero ahora Esa bebida Se terminó Así nomás Con ese señorito Toto Haciendo magia Y una vez más Me quedé con muchas dudas Preguntas No te entendí ni verga No es inglés Yo definitivamente creo Que TikTok No es para todo el mundo Solamente la gente creativa Poseída Cucuc Que no tiene miedo A nada Tienen que estar En esta aplicación De tic tac toe Definitivamente Porque No todo el mundo Tiene ese don Mi amor Estar en tic tac toe Y hacerse viral Pero vamos a ver La siguiente Los saluditos Let's go Mary José Claudia Nanda Luali Hanna Bianca Brenda Vale Y Carmen Millones Gracias Gracias Y gracias A estar aquí Presente Para apoyar Mi canal Y ahora Si mi Entra Yo estoy aquí Este video Eso os ha estado Muchísimo Recuerden que si les ha gustado Un like De mi subida De mi canal Submite gratis Gracias Me despido Un beso Un abrazo En la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video